Con el apoyo de Enfopasto desde el mes de febrero iniciamos capacitaciones con todos los usuarios de las diferentes plazas de mercado, vinculando a más de 60 personas de las diferentes plazas de mercado, Tejar, Potrerillo y Dos Puentes, donde logramos cualificarlos en el manejo adecuado y el uso adecuado del agua y alguna normatividad frente a los servicios públicos. El agua en las diferentes plazas de mercado, especialmente en la mía, yo soy una mujer que me gusta ser económica en los servicios como en el agua. Estoy pendiente de que no se gaste mucho el agua, que siempre seamos ahorrativos para poder uno tener el agua que es para toda la vida. En donde se les explicó cuáles eran nuestros ciclos del agua, cuál era nuestro tipo de facturación, cómo se podía leer la factura, cómo podían cuidar precisamente este recurso hídrico que es muy importante. Estamos muy contentos como empresa de poderlo haber hecho porque sabemos que es un sector que debe cuidar el agua, que es uno de nuestros usuarios más importantes dentro de lo que es nuestro negocio y por eso estamos muy contentos de haber podido llevar a cabo este ciclo de capacitación.